¡Hola chavales! Hoy me he pillado un camarógrafo, tío, me he pillado un camarógrafo y vais a ver el vídeo bien, ¿por qué? El Piñita está de vuelta, tío, el Piñita. ¡Qué fuzback! Ahí lo lleva el Piñita, eh. Os voy a dejar el enlace a su canal, los que le seguíais ya le conoceréis, los que no le seguíais os dejo el enlace para que le sigáis. Vamos a empezar a hacer cositas juntos. Él me va a grabar, yo le voy a grabar y mierdas varias. Eso es. Así está. Entonces, llevo diciéndoles a esta gente, tío, que en los últimos tres o cuatro vídeos que he subido he dicho, tío, Escucha, digo, antes o después vamos a arreglar. Bueno, vamos a arreglar, no. Vamos a intentar arreglar esto, tío. Está de chinazo. Entonces, yo me he comprado un kit para arreglar chinazo, pero es que, mira, si te lo enfocas bien, esto no es un chinazo normal. Chinazo normal no lleva... Es un chinazo premium. Claro, es que esto es premium. Esto lleva como en plan flor, ¿sabes? Y eso es lo que nos va a joder y creo que por eso no se va a poder arreglar. Pero lo vamos a intentar. Lo bueno de estos días es que, o sea, yo he visto vídeos, tío, que los notas lo arreglan y eso se queda, que no ven nada, o sea, se queda níquel. Entonces, me he comprado el kit este. Bueno, en realidad, miento. O sea, las cosas como son. Esto es una mierda. Ahora lo venden en Amazon, vale 10 pavos, y es mucho más pro. Este me lo compré hace como cinco años, tío. Seguramente esté podrido. Pero... Esto hay que decirlo, ¿no? Esto hay que decirlo. Seguramente esté podrido y encima, ya te digo, el chinazo no es normal ni medio normal. O sea, es que no es un chinazo. O sea, esto, el tema flor ese, eso es lo que nos va a joder. Pero bueno, lo vamos a intentar. Lo primero que dice el kit, antes de sacarlo, lo primero que dice es que eso tiene que estar limpio. Dice que con una agujita, yo no tengo aguja, pero tengo la navajita, que lo uso en todos los vídeos. Vamos a hacer así, ¿sabes? Sacar la mierdecilla que haya. Espérate, voy a darle un poquito más. ¿Quieres que quita la mierdecilla o que está ahí el cristal entero? Sí, sí, el polvillo. Esto puede llevar años. Yo no sé esto, el dueño anterior, lo que llevaría con ello. Pero quitamos todo el polvillo, hacemos el agujerini, ¿sabes? Soplo. Muy importante soplar, ¿no? Si no soplas, no... Sí, 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 no tienes que soplar como si fuera tu cumple, ¿sabes? Eso es lo que te digo. Entonces, ahora sí que... No quiero meter más porque es que al final se va a rajar todo el vaso. ¿Vale? Ya hemos hecho el rollo hueco y ahora os explico el kit. Por cierto, también otra cosa que llevo diciendo es a ver si se acaba de quitar toda la laca, los restos de laca. Ya los he conseguido quitar todos. Todo lo que veis aquí ya no quedan restos de laca. ¿Vale? Entonces, esto ya lo siguen. Siguiente vídeo, ahora lo vamos a pintar. Mira, queda estos dos. Esto lo voy a rascar. Pero ya... Esto va a ser. Queda eso. Nada. Ya sí que lo voy a pintar. Esto... Ya la pintura va a pintarlo negro brillo. La gente no lo va a pintar mate. Me mate, ni que hostias, tío. Negro brillo, igual que el coche, tío. Y ahí es cuando va a cambiar de puta madre. Es que está sucio, tío. El otro día dice el polido, pero está sucio. Para el caso, enseño lo que trae el kit, tío. Es que esto es... Para tontos, como aquí. Una puta jeringa, tío. Una jeringa, ¿sabes? Como para los yonkis. Como los 80. ¿Sabes? Entonces, esto es la resina. ¿Vale? Mira, todavía está líquida. Esto se cura con el sol. O sea, esto cuando le da el sol... Que, por cierto, ahora cuando lo hagamos tendré que bajarle un poquito que le dé el sol para que se cure, para que se endurezca. Resina. Una jeringa con un enganche aquí, ¿vale? Con unas muescas. Que esto lo que hace es que cuando tú tiras para atrás, ¡pah! Se queda enganchado. Ahí. Se queda enganchado, ¿vale? Unas pegatinas, una cuchilla y el soporte para la yeringa, ¿vale? El soporte para la yeringa. Yo las instrucciones ya me las he estudiado, ya sabéis que las instrucciones de los chinos no son guayas. Entonces, lo primero que tenemos... No es mal que sabes chino, ¿no? No es mal que sabes chino. ¡Qué sabo! Entonces, por partes. Lo primero es poner esto, tío. Vamos a poner la basura esta. Espera, me ponga la otra. Es que como tiene tanto amor el Lamborghini este, tío. Lamborghini Gallardo. Se ve, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, se ve. Entonces, lo único que tengo que hacer es pegar esta mierda. Yo quiero despegarlo. Lo primero es despegarlo. Los papelillos guardarlos, los cabrones. No lo tiré a la basura. No lo tiré a la basura. No lo tiré a la basura. No, no, la Carmena se enfada. Yo luego Carmena... El papelito este para arriba, para luego despegarlo. Entonces, eso lo vamos a poner ahí, centrado. ¿Vale? Bueno, aquí lo has clavado. No sé, soy un máquina, niño. ¡Máquina! Entonces, ya se me vuela el temario. Ya tengo su vientre. Igual el sonido no pilla bien. Me encuentro en todo el otro. Ahora, ahora tenemos que pegar la parte de arriba. Papelillo al bolsillo. El nombre lo indica, tío. Si soy capaz, os lo enseñaré. Ahí no llaman. Ahí estaría. Entonces, y esto... La tiene que ir tal que... Así. Tal que así. Tal que así. A ver, tío. Quiero hacerlo bien. La primera vez que lo hago, ¿eh? O sea, esto es... Prueba y error, niño. Además, es la teórica prueba y error que si la cagas ya ni vuelta atrás, ¿no? Sí, no. Aparte, es que sale la puta de esto que cuando se endurece la resina, al tener esa forma... Seguramente esto no salga. Y no solo no salga, sino que ya no hay opción de ya llevarlo a que te lo hagan bien. En el momento que ya he hecho yo la cagada, ya se queda así. Pero bueno, pasa la ITV porque está fuera del campo de visión. Si tienes un chinazo aquí en el campo de visión, te tiran para atrás la ITV y tienes que cambiar la luna. Esto ya ha pasado la ITV. Que, por cierto, voy a sacaros un vídeo de la última ITV que pasaron con este coche. Que le voy a titular el milagro de las ITV. ¿Sabes por qué, tío? Porque una lista así de fallos, ¿sabes? Y pasó la ITV. Pero bueno, para el caso, a lo que vamos. Ya tenemos la parte esta, ¿vale? Todo bien, pero ahí, todo tal y cual. Mira que dicen, muy importante que haga sol. Yo me venía la sombra para grabar. Entonces, ahora parte. Sacamos la yeringa. ¿Quieres quitarle el freno de mano y lo bajamos? Ahora luego, ahora en cuanto le eche esto para que cure. Primero es que hay que hacer vacío, ¿sabes? Dice que echar 4 o 5 gotas de esto. No sé cómo cojones, voy a probar a echar 4 o 5 gotas. Si no veo, si está todo negro. Esto que va a la ye. Ah, vale, hay que romperla. Oh my God. Sí, pero 4 o 5 gotas no, voy a echar más, tío. Como si fuese gratis, ¿no? Pues lo has pagado. Mejor que sobre y que no que falte, eso de toda la vida. Entonces, vamos a ver. ¿Está entrando? Sí. 1, 2, 3, espérate. Yo no había entrado. 4, 5, está para adentro, coño. 6, 7. Yo creo que la estoy sacando, ¿eh? Espera aquí. La está escupiendo, la hija puta. Bien. Ahí está. ¿Esa se la lleváis? Dice 4 o 5, yo no sé ni las que he echado ya. Lo importante es la salud. Lo importante es que haya salud. Lo está escupiendo, no me jodas, tío. Bueno, para el caso. Yo lo voy a ir. Yo aprieto ahí y le echo. Ahí está. Ahora ha entrado, ahora ha entrado, mirad, ha entrado. Ahora sí. Sí, he metido y ha apretado. A ver. Y ha entrado. Entonces, te he hecho unas cuantas gotas, tío. Aquí, cuando te descuides me da para hacer otro, ¿sabes? Para ir a un camión. Entonces, ahora, hay que poner esto aquí. Ahí viene a pretaini. ¿Vale? Y crear vacío. Para crear vacío es, tiramos para arriba. Se crea vacío y se engancha, ¿ves? Point. Vamos a la siguiente. Hay que hacer más vacío. Point. Ahí se ha enganchado. Y ahora está creando vacío. Está sacando todo el aire que queda en el hueco ese. Está sacando el aire y lo más pesado, que es la resina, está entrando para adentro. Y el aire está sacándolo. Hay que dejarlo 10 minutos. Son el cuarto. Nos esperamos hasta el 25. Lo dejamos así. Ya está. Ahora es cuando llega un niño y te lo coge. O ya con un yonki se pincha. Se le seca la resina. Te imaginas. Me ha quedado la venadura, el niño. Se te queda el yonki pegado al coche, ¿eh? Ya para siempre. Entonces, nada. Escucha, vamos a hacer descansito. Vamos a pedir una cervecita. Estamos aquí en el garillo. El garillo de moda. Garillo de moda. Garillo de moda. Vamos a tomar una cervecita. Esperamos 10 minutos y volvemos. Y ahora volvemos. Está bien. Venga, muy bien. Muy digno. Vamos al día. A ver si tú no piquitarás. Vamos a ponerlo en blanco. Voy a ponerlo en blanco y esto aquí en rojo, tío. Es aquí en rojo, tío. Tengo una movida pendiente. No sé si voy a tener una movida con uno de mi urba. Mira, grábalo ya. Os voy a contar lo que me ha pasado ya que lo vean los suscriptores, tío. O sea, al loro. Sabéis que lo estoy restaurando. Estoy haciendo vídeos. Cuidadito que te cagas, tal y cual. Siempre que aparco, soy un poco en plan, digo, mira, no me importa si me dan. Y no me dan nunca. Ley de atracción. Pero el otro día llegué y veo, hay uno de mi barrio, que es un gordo calvo como el de subpar con los pelos por aquí. O sea, es como el de subpar, tío. O sea, que... Y tiene un peullo 205 que no lo usa, pero tiene ahí por ahí. Simplemente aparcado en sitios para que no lo... 205 de la época. Súper cutre. Pero tiene el timo guardadito. Le veo al calvo ahí con los pelos a los lados bajar y tal. Bueno, pues, le veo que lo tenía aparcado en una esquinilla y digo, lo voy a dejar al lado de este, que por lo menos este sí que no lo mueve. Este sí que no mueve el peullo y no le dan. Lo único alante. Digo, seguro que alante me dan. Esto fue ayer, ¿vale? Total, que lo dejo así aparcado. Detrás está el peullo. Yo por el peullo no lo mueve y no me van a dar. Y delante así, digo, seguro que me dan hoy, seguro que me dan. Total, que me bajo al rato. Y adivinar qué. Me había andado una hostia, ¿vale? Aparcando, me había andado una hostia. Lo he limpiado, ¿vale? Todo esto. Todavía quedan restos de blanco, ¿lo ves? Restos de blanco, todo esto arañado, ¿vale? Me habían pegado una hostia y esto. Y hasta aquí, muy raro. Hasta aquí, ¿vale? Luego me han dicho que había una especie de Q5 blanco al lado. Puede ser eso porque para darle aquí tal. Bien. Total, lo primero que hago es, me cojo el patinete y me pongo a dar vueltas y digo, a ver quién hay, coche blanco marcado por ahí, ¿sabes? Y voy a dar el hijo de puta este para dejarme una nota y decirle, hijo de puta. Me pongo a dar vueltas, me pongo a dar vueltas, no encuentro nada, veo un Q5 que me han dicho que puede ser, me lo bueno, tal. Conclusión. Al final, de los mejores consejos que me dio mi bielo, me dijo, mira, cuantante esto olvides, digo esto total, lo puedo solucionar yo. Lo voy a limpiar, lo voy a pulir, lo voy a dar, ya está. Total que dije, mira, si es que te digo, paso de rayarme, me voy a olvidar y me olvidé. Bien. Me olvidé, me subo para casa y ya está, mira, tío. Y viven mejores, te olvidas y de mejor. Hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí correcto. Me levanté por la mañana, me levanté por la mañana y según estoy llegando al coche, creo que el Peugeot 205 del calvo gordo con los pelos a los lados no está. Y digo, si no lo mueve nunca y no está. No lo mueve nunca. Y tenía yo una nota en el parabrisas. Una nota. Y yo la nota, te tomo los datos por la manera en la que aparcas, no sé qué, para que sea la última vez. Claro, porque como se lo dejé pegado, o sea, no pegado, pero a lo mejor lo dejé a esto. Sí. Pero en plan, para que hubiera hueco aquí para que no me dieran. El tío se rayó porque se había dejado pegado y me dejó una nota al hijo de puta. Y yo sabía ni a quién era. Yo le he visto muchas veces al gordo con pelo a los lados. Total que vamos. He cogido la nota que me dejó, el coche la había aparcado en la calle detrás. La nota que me dejó, le he escrito otra nota, le he puesto, digo, mira. Digo, manda un golpe. Digo, me he rayado, manda un golpe. Y bastante rayado estoy yo que he decidido pasar y no preocuparme. Como para encima que vengas tú y me dejes una nota porque te lo he dejado demasiado cerca. Y le puse, digo, mira. Y le dije, mira, te voy a pedir un favor nada más. Se lo puse así muy educadamente. Te voy a pedir un favor. Digo, no me toques los putos cojones. Digo, pues igual te llevas una vasca. Así, pero por favor. Se lo dije en plan educadamente. En plan, bien. Educadamente, tío, que sé quién eres calvo. Con peros a los lados. Entonces, me he ido y le he dejado su nota junto con mi nota en el Peugeot 205. Y esto me da igual, lo arreglo. O sea, que no digo nada porque me han pegado una hostia, me han roto esto. Y el otro porque se lo he dejado cerca. O sea, que te puede romper para golpes. Pero lo importante es que no te rompan el culo. Eso no, el culo se me va a romper al calvo cabrón. Esto lo soldé, igual que el de atrás. En otro vídeo lo visteis. Está soldado por atrás. El de atrás ya me han dado una hostia y ya me lo han abierto. Lo voy a tener que volver a soldar otra vez. ¿Sabes? El de atrás. Mira aquí. Ya me lo han abierto. Ya está. ¿Ves? Ahí ya me lo han abierto. Ya la qué? La gente aparcando, como es de plástico. ¿Sabes? Pero bueno. Tienes una pecera aquí, ¿no? Sí. No, no, no. Es que... Vas a meter peces. Estoy haciendo un ecosistema. Estoy perdiendo un ecosistema. Un micro. Tío. Escuchad. Faltan 3 minutos para que se desee. ¿Con una cerveza o qué? Sí. Javi. Está ganando la última. Ah, la penúltima, perdón. Sí. ¿Me escuchas? Claro. Ahora sí, ¿eh? Entonces. Luego entonces. Ahora viene la fase... Ahora hay que quitar. Ya he hecho el vacío. Ya has pasado 15 minutos. Quitamos. Esto Vale Vale, pues eso que ha sonado Que es vacío Entonces, ahora Hay que bajarlo hasta Vale Abrimos hasta arriba Una vez abierto Podemos enchiscar la esta La yeringa Y Bajamos Que haya presión Ah, es que se sale por aquí el hío Puta He echado demasiado Está saliendo por ahí Ya nos ha fallado, eh Ya nos ha fallado Mira Una araña, niño Eh, tío Mierda Chavales, ya va mal la cosa Ya se lo tiene yo todo bien pegadito aquí No sé Ah, pero tengo No lo puedo hacer ahí Entonces No, espérate Tengo que sacar esto Joder, astre Madre mía, niño Si es que siempre me salen mal las cosas Excepto de ver que difícil es todo, eh Si De ver me sale bien Ahí Y ahora me dejamos con presión 20 minutillos Espero que no se vaya Por ahí Ni por ningún lado Aquí está pillado Entonces Ese da bien Ahí Ahí se vería, ¿no? Se vería no ver esteros, ¿no? Ahí está Se veía no ver esteros Está con presión 20 minutos Pues nada, tío Vamos a hacer tiempo, niño Ya está, ¿eh? Y luego Espera que Me daré las instrucciones Que ya se me ha olvidado Tengo que apretar, ¿no? Ya está Es que ya me he liado Ya como ha salido mal eso Ya me he liado Todo eso Dice así Dice así No hay prospectos de un medicamento Tal, no sé qué Tal Y ahora apretamos Y lo dejamos 20 minutos Y después con la cuchillita Que no tenemos Ah, vale O sea, primero hay que dejar 20 minutos Y después ya con la cuchillita Si también te viene una cuchilla Y si no Sí Ahí lo llevas Oh, yeah Yes, sir Escucha, con eso Le hago un agujero ahí loquito Le pongo un cacho cristal nuevo, ¿eh? También podías hacerlo Si sale mal Mira, mira, dónde está la araña Mira, dónde está la araña Ah, hostia Está colgando Es una araña Es una blogger Te la he mandado a la cámara, tío Araña blogger No te va a salir Eh, mira Es que se la lleva el viento, tío Mira, mira Sí, sí, sí ¿Sale? Araña blogger Venga, dale, hala En el siguiente no vais a oír nada Bueno, ya han pasado 20 minutos Entonces Y ahora dice que Saquemos la mandanga Vale Hacemos yeringa Ahora este es el paso crítico, tío Critical Sí, critical Tío, tío Tío, tío Ahora es paso crítico Hay que sacar El cristalino Sujétame el cristalino Este Cristalini Y Aquí se vienen varios Cristalini La cuchilla La yeringa la voy a guardar La cuchillini Porque te viene para hacer un par de ellos, tío ¿Sabes? Entonces Lo primero ahora es levantar esta basura ¿Ves? Me he vuelto Ahí Levantamos esto Por aquí apoyaba No, tiene una pinta esto, ¿eh? Tiene una pinta No es la mejor del mundo Pero no es la peor tampoco, ¿eh? Entonces, ahora Voy a quitar esto Y me dejas el cristalini cuando quité esto Vamos a ir de la mierda esta que viene Para quitarlo Y por lo que viene, ¿no? Muy bien, ¿no? Al bolsillo No serán más tarde Joder, chaval Pues me va a costar, ¿eh, niño? Estoy haciéndolo con la mano que no es, tío Entonces Végame el sitio No, no está aquí Ahora sí Mira, mira que te dicen que hay que hacerlo con esto Y yo por no hacerlo con eso Pero ahí que dicen que hay que hacerlo con esto Fíjate, ¿eh? Unas manitas de oro Tiki, 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 tiki A ver, por ejemplo Oye, escucha No voy a cantar victoria todavía, pero Pero muy posiblemente no sea lo peor del mundo, ¿eh? A ver, los he visto peores, niños, ¿eh? Escucha, había ahí una hostia que flipas Con forma de mariposa Venga, de puta madre, ¿eh? ¿Sabes? Hostia Y entonces ahora hay que... Espera, tiki Esto también ha acabado Ahora viene Esto Esto lo voy a dejar aquí Dame el transparente ese Este hay que ponerlo ahora Tal que así Hay que echar unas gotinis Aquí Hay que echar gotinis Y... Y entonces Voy a cerrar esta mierda Pues da para otro, ¿eh? Y quitar el aire ¿No saco la parte de atrás? ¿Eh? ¿No saco la parte de atrás que está más redondita? Pues sí La verdad que sí No te voy a engañar Hay que quitar el aire Yo creo que aquí ya Vamos a sacar el aire Ya que me he traído un polarizador ¿Un polarizador? ¿Eso que es para viajar al futuro o qué? Para viajar por la norte, nada más Ah, vale Bueno, he dejado yo un polarizador No lo he escuchado en mi vida, niño Que ni tan mal, ¿eh? Entonces ahora hay que... Ahora esto hay que dejarlo al sol Pero voy a limpiar esto con papel Que me he traído A ver, ¿qué es lo que es esto? Esto hay que dejarlo al sol Es con desante de river Ahora hay que... Ahora me tengo que ir al sol Pues ahí estamos en el sombra Te queda una burbujita ahí en medio, tío Tío, ¿qué es? Sí, la burbujita ahí, a ver Le voy a limpiar, cabrón A ver, ¿qué? Le voy a decirte que no, pero... Ah, sí, no sé A ver si quieres que no lo quita Sí, a ver si esto está hecho de ver Burbujita ¡Coño! Bueno, por donde quiera A ver, tío, la burbujita la veo ahí Claro, es que esto debe ser en plan Ahora sí Se ha caído todo Se ha caído todo, pero bueno, da igual Sabes cómo te digo Vamos a dejar así Y me voy al sol corriendo Justo ahora se veía el sol Guardamos el kit Oye, escucha Esto, que no daba un duro por ello Tiene buen color Vamos a ver cómo acaba Pero escucha, tiene una hoja súper fea Y esto un poco menos Que casi no se nota Como quien dice esta vez Mira, no sé yo quién lo diga Pero... Han dejado las que metan con patas Y yo me lo daba un puto duro por esto Ya está caigando, vea Yo puedo llevarlo ¿Está muy contigo? ¿Se lo abre? Sí Mira quién está aquí ¿Quién está aquí? Ha vuelto la araña ¿Otra vez? Es que no la vas a ver Pero está ahí Está ahí la araña de blogger, niño A ver, buena fresa Sí, buena fresa, sí A ver, que se vea un poquito Vamos, ya como se está en motor trasero Voy a poner aquí para que des tu película Ahí estaría Eh, algo ha pasado La puerta Está bien Voy a dejar aquí un segundito A ver si tira mi moto Ahí puedes Ahí estaría Ahí está la moto Ahora, lleva la moto en pignita, chaval Esto sería en mis primeros vídeos, eh No, ni nada Ni en los tuyos Cuando éramos alguien Cuando éramos personas humanas Bajar de este coche es una puta mierda, eh Ven aquí que te voy a presentar un amigo Te voy a presentar un amigo Qué bien que está aquí Araña a blogger, tío ¿Qué sigue, joder? Araña a blogger, mirala Tía Eh, suscribiros a su canal Le dejo el enlace al final del vídeo Sí Spiderblog se llama A ver yo Spiderblog Porque esto es una precesidad Pero y esto, tío ¿Y esto? Un poquito se habla de esto, ¿no? Un poquito se habla, escucha Uff El motón La gente me sigue diciendo Es que solo tiene 75 caballos Es un motón, tío Escucha Lo digo de verdad, eh Esto es un motón Si te la compras en negra y roja Si te la compras en amarilla Y azul O color vino Y pico de cojones La gente sigue diciendo Es que la gente solo mira los caballos Si no mira el torque Si, primera de caballito Y según igual Con la nuda en salida me costaba, eh Con la nuda en salida me costaba Y la gente sigue No, es que O R o nada Pues nada Como comunismo de libertad Pues comunismo Bueno, ¿le damos resultado final o qué? Nada, dale Hemos dejado solo 15 minutos Quizá había que haber dejado un poco más Pero bueno, vamos a ver A lo mejor queda como el culo Escucha Hay que quitar los restos Pero... Ni tan mal, ni tan mal, eh Ni tan mal, eh Bueno, se ha quedado ahí un poquito de marca, ¿no? Pero bueno Escucha, lo que hay es restos de resina, ¿sabes? Sí, sí, sí Están todos los restos de resina y ahora se ve mal Pero, escucha Me lo esperaba mucho peor, eh Me lo esperaba mucho peor ¿Qué le podría dar otra manita de resina? Esto luego ya me imagino Estuve enseñándolo con algo Es que qué pena, tío Quitar la puta resina para que se vea bien A ver, estaba hecho basura A ver, déjame A ver, ahí había quedado algo de resini No te quites mucho ¿Te pongo por detrás? ¿Ya? Sí, por detrás fue que se me sube la mierda Bueno, al menos Sí, mira cómo ha quedado, joder Ha quedado de la hostia, ¿no? Hay diferencias cojonadas, tío Y todavía le puedo meter ahí un poquito, yo creo Sí Bueno, chavales Pues eso, el kit de este, tío Yo os dejo el enlace, tío Lo podéis pillar en Amazon Este ya tiene como 5 o 6 años Que estaba, lo tenía ahí guardado Por si acaso Hasta que un día tuviera un coche con un chinazo Escucha, se queda de puta madre Ya lo habéis visto, tío O sea, el mío porque estaba hecho basura Porque tenía la forma esa de flor Y chungo Pero el chinazo normal Te desaparece y no queda en nada, tío Y porque lo hemos hecho aquí deprisa y corriendo Pero esto con la calma y con detenimiento Te queda perfecto Muy recomendable, tío Escucha, chinazo fuera Vamos a hacer una cosa Es pedir el vídeo por aquí Yo lo he gastado y ya hemos visto bastantes cositas Y ya sabéis Seguir al Piñita Os dejo el enlace del canal del Piñita Vamos a empezar a subir cosas también Voy a hacer cosas con el Piñita Que tiene cámara que ya habéis visto Como se llama esta Os dejo el enlace del Piñita Y hasta la próxima semana Si os ha gustado dadle al like Y si no ¡Hala! ¡Hala! ¡Paz y bien!